Nuestra educadora sexual de Lorian Torres en la casa, bienvenida de Lorian. Hola, saludos, ¿cómo están ustedes? Pues todo bien, contentos, jueves tropical. Estábamos hablando fuera del aire de ti. ¿Ah, sí? Oye, hoy es jueves de la doctora y supone que ya está llegando y pum, usted que llega. Viste, llegué, llegué para ustedes. ¿Qué info nos trae hoy? ¿Qué hay para hoy? Pues mira, hola. Que a mí me dieron un preview, estoy con taquicardia estoy. Ajá, ¿por qué será? No, no, el tema es bien interesante y es de lo que le llamamos las parejas swingers. No sé si has escuchado, ¿verdad? ¿Cómo es esa dinámica? Esas son parejas que están dispuestas a tener relaciones sexuales con otras personas, estando ellos presentes. Sí, la realidad es que esto tiene ciertos conceptos que hay que entender primero para uno más o menos poder evaluar y ver si nosotros, el que tenga pareja, ¿verdad? Aplica o no aplica o establecería un tipo de relación, ¿verdad? Es lo que llamamos una práctica sexual swingers. En este caso... Y eso es cuando intercambian de parejas. Por ejemplo, si tú tienes tu pareja y entonces conoces a otra pareja y pueden como que intercambiarse las parejas. Es correcto. Parejas. La diferencia es que sí, por ejemplo, hay unos acuerdos que hay que establecer. Si yo tuviera a mi pareja, yo le digo que quiero establecer una relación sexual con otras personas, sin embargo, no afectivamente. Ok. Porque afectivamente, no. ¿Cómo es eso? En términos de intercambio de emociones, el que yo quizás te frecuente constantemente, y hay un intercambio de yo saber cómo tú estás, de que se integren emociones, de los te quiero, de los te amo, de yo empezar a preocuparme por ti, ya estamos cruzando una línea. Ok. Porque entonces ya no estamos teniendo una relación swingers. Exacto. O estamos estableciendo swingers, estamos ahí intercambiando. Es como que, ah, tú lo quieres, tú lo amas. No. ¿Te acostaste con él? Sí. Ah, no, pero está bien. Exacto, exacto, exacto. Es básicamente un tipo de relación. Así que pasa, muchas veces hay parejas que dicen, pues mira, vamos a practicar este tipo de relación o esta práctica sexual, sin embargo, porque yo lo voy a hacer para complacerte. No es porque realmente la persona quiera. ¿Y qué pasa? Que puedes crear una dichotiva porque realmente lo estoy haciendo, puede ser por presión o puede ser porque realmente yo quiero complacerte y no perderte. Exacto. Exactamente. Ya ahí no es algo como que tú lo ves desde una perspectiva. Que yo quiera también. Si es que la persona no quiere perder a su pareja o si es porque realmente quieren los dos por placer. ¿Tú entiendes qué hay más en Puerto Rico? ¿Personas que no quieren perder a su pareja o gente que los hace por placer? Mira, es como todo. En Puerto Rico hay membresías, ¿verdad? Y en esas membresías personas aplican para ellas y entran a este club. ¿Verdad? Tuvo un caso en una ocasión que me dicen, ok, yo quisiera tener una relación swinger, te lo comento, pero mi pareja no quiere. Y yo, pues entonces tenemos que hablar cuáles son esas razones. Porque aparte de que son esos gustos o esas preferencias que yo quiero, pero yo tengo que también tomar en consideración de que hay una persona allá al lado que también te complementa y hay que tomar en consideración la opinión de ella o de él en todo caso. ¿Y qué pasa cuando eso no sucede? Si la persona es muy celosa, si la persona, por ejemplo, no está de acuerdo o su valor no está alineado a esa práctica, vamos a generar conflictos. Y puede... Pero en el caso de esa persona, ¿ya estaba dispuesta a dejárselo saber a su pareja que ella tenía ese interés? En caso del joven sí, ella no. Ella lo hacía por complacer. Ah, pero sí lo hacía como quiera. Sí lo hacía, pero ¿qué va a pasar? A corto o a largo plazo va a generar una problemática. Claro. Porque entonces, ¿cómo se va a sentir ella viendo a su pareja teniendo una relación sexual con otra persona? Pues generalmente se afecta el ego, se afecta la autoestima, se afecta otras circunstancias en las cuales, pues realmente va a traer problemas a la relación. Ese tema es bien complicado, ¿viste? Hay que ser bien open mind para entrar a este circuito. Sí, y usualmente, fíjate, parejas que ya han estado establecidas por muchos años, en conjunto deciden establecer relaciones, vamos a decir, con otras personas. ¿Por qué? Porque quieren entonces evaluar otras cosas. No entrar en la monotonía. No entrar en la monotonía. Por diferentes otras cosas también hay razones. Sin embargo, también hay unas que me dicen, no, es como que pues yo quisiera intentarlo, pero ya no. Que me he topado con ese caso también. He tenido casos en los cuales, por beber alcohol, pues se envuelven quizás con estas otras personas y luego uno quiere y el otro no. Como que ya probé y no me gustó. ¿Funciona el ceder con tu pareja a tener una experiencia swinger? ¿Funciona para rescatar un matrimonio que esté a punto de caer en la monotonía? ¿Tú sabes lo que pasa? Yo pienso, ese es mi pensar, que porque hay que rescatar con algo que quizás yo no estoy de acuerdo. ¿Verdad? Por ejemplo, para mí puede ser una forma no correcta de yo compartir a mi pareja porque yo me conozco. ¿Verdad? Un ejemplo. Y eso para mí sería ceder unos límites o ceder unas barreras que ya yo tengo y que no me va a traer nada bueno. Pues yo, ¿por qué tengo que rescatar eso? Ya cuando llegamos a yo entender, yo tengo que rescatar mi relación porque él quiere esto y yo tengo que acceder. Yo tengo, yo me veo obligada. Ya cuando es una obligación, ya ahí tenemos problemas. ¿Por qué yo me tengo que sentir obligado o obligada? Cuando en conjunto podemos hablar y dialogar qué es lo que está sucediendo a nivel de pareja que nos está llevando a la monotonía, que nos está llevando a que a nivel sexual no estemos siendo compatibles o que ya no estemos experimentando unas cosas. Así que es un tema un poquito más complejo y es un tema que hay que tocarlo con pinza. Porque cuando hablamos de ego, cuando hablamos de autoestima, cuando hablamos de tener en conjunto ciertos límites y eso se sobrepasa, pues ¿qué va a pasar conmigo como persona? Y ahí llegamos a ese punto como que... Doctora, ¿de qué manera si una persona está interesada en ser pareja swinger y nunca lo ha hablado con su pareja, de qué manera pudiera abarcar este tema por primera vez con su pareja? Interesante. Mira, tú sabes que siempre he pensado que uno tiene que estar con una persona con quien tú puedas ser libre. ¡Uh! ¡Qué clase de punchline! Libre de pensamiento. Me refiero a libre de que tú puedes ser quien tú puedas ser o quien tú quieras ser con esa persona. No hay nada peor que tú estés con una persona en el cual tú no puedas demostrar tu personalidad, tus gustos, tus preferencias. ¿Por qué ocultar? Ya cuando ocultamos o no tenemos una comunicación abierta, sabemos que entonces podemos pensar que esta persona a lo mejor puede criticar lo que yo pienso, puede quizás enjuiciarme o puede señalarme estas conductas que a lo mejor yo te estoy poniendo en una perspectiva y cómo tú me vas a ver. Ya hay un poquito de miedo ahí, ¿no? Así que algo bien importante es establecer comunicación. Pero aunque tú seas libre, sigue siendo algo delicado, porque si es una pareja normal o convencional que pues le son fiel a cada uno y ya, pues como quieras, es un tema delicado porque tú estás hablando de que quieres compartir sexualmente con otras personas y que estás dispuesto a compartirlo a él también. Y ahí vamos a esos límites. ¿Qué límites ustedes dos tienen a nivel sexual que ambos tienen que entonces respetar porque hay un compromiso también, ¿no? Así que hasta dónde llega cada cual, eso es bien importante dialogarlo y bien importante dialogar desde un principio, desde un inicio. Mira, yo considero que esto es lo que a mí me gusta, pero si esto yo lo quisiera intentar, hasta dónde tú estuvieras dispuesto o dispuesta a llegar. Y ahí es que entonces tenemos esa consideración. Pero yo pienso que muchas personas no lo intentan o no lo hacen porque desconocen reglas, desconocen este modo operándum de este sistema de swingers. Sí, totalmente. Háblame la real. ¿Cuáles son las reglas? Hoy por hoy yo he decidido ir con mi pareja a este lugar de swingers full. ¿Cuáles son las reglas que existen? Lo más importante es que tenemos que tomar en consideración varias cosas. Una, cómo estamos a nivel emocional en pareja. A nivel emocional estamos dispuestos a integrar otras personas que solamente sea físico, ¿verdad? Ambos tienen que estar de acuerdo en que, por ejemplo, cuando establecemos este tipo de práctica sexual, solamente tenemos que llegar a un acuerdo que esto es solamente sexual. ¿Y qué pasa? Cada encuentro que se vaya a dar tiene que ser básicamente autorizado por ambas partes y estar presente en cada interacción sexual. No es como que yo lo voy a hacer y tú no. Eso es parte de los acuerdos. Establecer otro acuerdo de que también pueden correr el riesgo de que pueden haber infecciones de transmisión sexual. Porque, claro, estás compartiendo con otras personas que no hay una monogamia, pero que entonces hay un intercambio de fluidos que a nivel oral o a nivel anal o a nivel vaginal pueda haber infecciones de transmisión sexual. Así que eso es bien importante que ustedes tomen en cuenta eso. Así que antes, ustedes les recomendaría que se hicieran unos laboratorios pertinentes para evaluar todos esos aspectos. Y en el lugar que ustedes vayan a ir, exigir ese tipo de pruebas también. Ok. ¿Y cómo la gente se entera de qué lugar es o a dónde ir? Bueno, hay... Eso no sabe en Google porque yo he chequeado. Yo lo he chequeado, pero... En internet hay muchos sites, ¿verdad? Que pueden evaluar. De evaluar. Y normalmente, esto no es recomendable para toda persona. No toda persona está dispuesta a compartir pareja. No toda persona está dispuesta a ver a su pareja, intimar con otra. Y puede ser hasta shocking. Tienen que prepararse. Ella tan linda, si llega a ser Maiki. No toda pareja está acostumbrada a dar tabla al frente de su otra pareja. No, no es así, pero Maiki... Vamos a tratar de hacer que la doctora, la persona es que venga, hable de tabla. Ella no lo va a hacer. Yo sé que no lo va a hacer. No, no lo voy a hacer. Lo respeto, pero no lo voy a hacer. Y ante todo, por ejemplo, que esos encuentros sexuales sean solamente sexuales. ¿Qué pasa? Que si hay uno que dice, espérate, esta persona a mí me gustó más de la cuenta. ¿Qué puede pasar? Y yo lo voy a ver fuera de ella. Yo estoy incumpliendo con ese contrato que yo establecí con mi pareja. Así que son cosas que tenemos que tomar. Y eso es una regla... Perdóname, Maiki. Es una regla universal de los swingers que no se pueden... Vamos a decir que esas son las reglas principales. Ok. Ok. Hay unos llamados que le llaman los swaps. Los swaps. ¿Los swaps? ¿Qué es eso? Yo te hago así o te doy un golpecito. Es como que accedo o no accedo a esa interacción que vamos a tener en el área, ¿verdad? ¿Dónde estamos? Bueno, la interacción se puede dar solamente visual, de yo poder ver a la persona teniendo relaciones sexuales o puede ser que entonces podemos ser partícipes solamente de una interacción oral de ambas partes o también puede haber penetración. Esto es una dinámica específicamente de esos sitios de swingers que se dedican a eso. Porque yo pienso que hay un problema grande cuando tú vas a este lugar y de momento una mujer, en el caso del hombre, o un hombre en el caso de la mujer, te lo hacen más duro, más riquísimo que a tu pareja. Más riquísimo. Ahí yo te tengo que decir que sí, eso puede suceder. Y yo pienso que se está abriendo una puerta en la cual ambos tienen que tener perspectiva que son cosas que pueden suceder. De hecho, si eso sucede, pues tienen que sentarse a hablar, mira, me sentí así, esto me gustó, esto no me gustó. Ok, esto va a representar riesgo más adelante para nosotros o podemos entonces ambos intentarlo por acá. Uno sacrifica demasiado, doctora. Es complicado, sí. O realmente cuando uno abre la puerta de ese universo, uno tiene que entender que uno está sacrificando muchas cosas que a lo mejor no estaban en la relación que pueden llegar después de... No, y después de eso pueden llegárselos, pueden llegar probablemente más interacciones de la otra parte en que le gustó, lo probé, y adicional a eso quiero seguir o quiero continuar. Y si la otra persona te dice que no, ¿cuál va a ser el punto medio en que ustedes puedan entonces establecer o restablecer esa comunicación? Yo debería asistiría en ese caso. O sea, que no puede ser como una fiesta como que, pues yo voy y tú te quedas en casa. Lo que es en acuerdo. Doctora, si eso le ocurre a usted, que su pareja quiere continuar, pero usted no quiere continuar, ¿qué usted haría? Bueno, hay que valorar muchas perspectivas, ¿verdad? No te puedo hablar de pareja porque no tengo. Ok, ok, ok. Pero si tuviera, si tuviera. Te cuento que siempre es bueno hablar y comunicar porque hay una perspectiva de él y va a haber una perspectiva mía. Así que todo lo que sea en mutuo acuerdo, pues se establece. Yo creo que el happy medium, doctora, es como que, ok, pues vamos a buscar, en el caso de que ella sea la que quiere, vamos a buscar un, hasta decir lo difícil. Vamos a poner mi caso, que yo pueda ser la que quiere. Vamos a poder decir lo que quiere. Si yo quiero que, yo pienso que el happy medium es que ella me diga, pues vamos a buscar una mujer que venga aquí a casa y semanalmente venga y estemos los tres juntos. Pero eso es otra cosa, no es swinger, porque el swinger es que ambos estén con otras personas. Es verdad, es verdad. Exacto. Mijo, tacho, mijo, qué egoísmo. Pero pensaste por ti, pero esos son tríos, pero en el caso de que fuera ella solicitándote a ti, por ejemplo, que esté Mikey, me gustaría entonces establecer que venga un hombre semanal y estemos los tres juntos. Cuatro horas. Ay, patinó, patinó, patinó. Tragón, no, Mikey. Todo tiene que ser en mutuo acuerdo y ver de qué forma ambos nos sentimos con el tema expuesto. Claro. ¿Qué pasa? Que las relaciones siempre tienen que establecer comunicaciones, interacción incómoda. Hay que tener conversaciones incómodas. Lamentablemente va a ser así. ¿Por qué? Porque así yo voy a conocer a mi pareja, así yo voy a establecer qué le gusta, qué no le gusta, o qué cosas podemos hacer tanto a nivel sexual y emocional que nos pueda seguir manteniendo en conexión. Porque cuando se viene la conexión emocional, es algo bien difícil de reconectar. ¿Por qué? Porque ya la persona empieza a alejarse emocionalmente de la persona y el alejarte emocionalmente te tiende usualmente a alejarte también sexualmente. Doctora, para finalizar, si yo no tengo pareja y voy a un lugar de estos swingers, ¿puedo participar? Aunque no lleve una pareja. Depende de donde tú vayas, pero entiendo que tienes que ir siempre acompañado. ¿Cómo te consiguen en las redes sociales? Educadelorean.com o Educadelorean en el área de Instagram y Facebook. Educadelorean.com y Educadelorean, Instagram y Facebook. Doctora, me gustaría hablar la semana que viene del poliamor. Ajá, claro. Tengo dudas. Es bastante parecido, sin embargo, no es lo mismo. Por eso. Entonces ahí esperamos el área afectiva. Pero recuerden, swingers, ambos miembros de la pareja intercambiamos parejas. Solamente vamos a tener interacción sexual, más no emocional. Doctora, gracias como siempre por estar aquí en el show número uno de Puerto Rico, de las redes a la radio por el 1207.7. Claro que sí. Claro que sí.